hola muy buenas a todos aquí xgabin novena presentando un nuevo vídeo desde el battlefield 4 y en esta ocasión voy a probar lo que es jugar battlefield 4 que a mucha gente le sigue gustando y con mucha razón cómo funciona este battlefield 4 con el con el proveedor de internet que se llama mundo pacífico que ahora se llama tu mundo algo así es ver en el nombre entonces voy a multijugador voy a buscar servidor y voy a buscar los de ping más bajos en este caso como ustedes se podrán fijar los servidores de los de brasil que tienen un ping bastante bajo así que voy a meter al primero que me deja unirme que es este tren de golmuth y voy a unirme vamos a ver según esto voy a 122 fps bueno ahí abajo a 30 vamos a ver a cuántos fps me corre primero el juego ahora estoy con la ssd así que esto deberá cargar mucho más rápido voy a probar la estabilidad del servidor este ojalá que sea buena no sea mala porque en chile no hay servidores de battlefield 4 deberían haber yo creo que la gente igual se lo comprarían más ahí jugaría o no sé vaya entonces este de acá podría usar en este apoyo el reconocimiento no sé bien estoy yendo a 82 fps me gusta y a cuánto voy de estabilidad acá vamos por si acaso esto lo estoy jugando literalmente todo en ultra excepto el anti-aliasing posterior que no lo tengo bueno ahora sí lo definitivamente lo de lo apague no me gusta el tema de la anti-aliasing sobre todo en full hd o sea estoy jugando literalmente a full la anti-aliasing sobre todo donde están los enemigos acá hay un vehículo sida al sur de tu ubicación yo soy el mal acá cierto no es que esta es que sí 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 pésimo con esto no te creo qué arma tengo estaba atrás mío estaba atrás mío yo mirando para el otro lado y estando atrás mío el compadre me voy a cambiar voy a cambiar ya no puedo cambiar porque murieron todos acá tengo en ese wow v un suave mira voy a hacer lo que hacía antes en mis tiempos de gloria voy a hacer lo que hacía en mis tiempos de gloria aquí me supone que me pueden matar cierto cuando yo tenía la sospecha de que había un enemigo acercado acá a ver parece que hay un soldado anti-tanque enemigo al norte de tu ubicación ¿cuánta va tirada? que quedaba suficiente creo ahí está a ver uy me querían me querían me querían matar lo sabía quiero ver si es que puedo la a ver estoy con este campo de tirador así que no creo que puede hacer mucho ¿podrá hacer su wikiscope? quiero que defendáis este punto ataca de este objetivo ya uy pfff no no es de atrás hay un helicóptero enemigo al oeste de tu ubicación a Para la ESA no 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 a vamos a perder en si ah vamos a perder ¿no? bueno ok bueno esto es mas que no para probarle las monstro pacífico nuevo隻atl que tengo ah Ah, no, ¿vamos a ganar? Acabo de ver, a ver, antes de comentar nada tenes que ver el marcador que está diciendo que estás ganando A pesar de que no has hecho nada, mataste a uno, no verás nada, ¿no? ¿Dónde está? No, no te creo Ok, no tengo que moverme con eso encima No, ¿en serio los mató los dos? Acabamos de neutralizar el objetivo No tengo que andar con esa arma, insisto, solamente quería probar lo otro, pero bueno Vamos, carga, eso Voy a ir de ingeniero con la P90 No tengo una cinta Yo no voy a directo al choqueo, no importa lo voy a seguir haciendo porque soy cabeza dura y prefiero eso Eh, aquí Porque se escucha como que se estuviese cayendo el aker si Puta alarma oh, mira tengo el enemigo frente mío y ese no, ese no iba a ser capaz de matarlo Si tiene enemigo frente mío la dispersión de mierda A ver cuántos le cae al enemigo, 9 tickets, 9, 9, o sea 9 por favor son 9, 9, 9 y no tengo Ningún amigo acá porque todos son, ok, yo también soy malo, no lo voy a negar No sabía, algo me decía que iba a pasar eso Debería haberlo tenido con una mira Parece que hay un helicóptero enemigo al norte de donde está El objetivo Charlie ya es nuestro El loco dijo no a la mierda con este tipo Bueno si, están costando tanto matar a estos enemigos Ahí está, justo Bueno gente muchas gracias por haber visto este video a pesar de que no estoy con Con mi cámara porque estoy grabando con el Middle East Action Espero que le haya gustado este gameplay Lamentable que acabo de hacer pero no importa que le haya demostrado la estabilidad del servidor Y más encima me la pasé bien jugando, que voy a decir, me la pasé bien jugando Así que nos vemos a la próxima gente, muchas gracias Y ah y antes de decir que alguien tiene la posibilidad de armarse un servidor y poder meter el Battlefield 4 Por favor hágalo en Chile por favor Sería bastante agradable tener un servidor de Battlefield 4 en Chile en serio Cuídense todos, hasta luego